No pienso dejar un paso atrás Sin más fuerza para respirar Y yo cuando te pienso encontrar Te apareces en el cielo más Siempre ríes, nunca vas a aceptar Que hay una conversa que en el piso no podías tú estar ¿Cómo te asustas? Siempre ríes, eso no es fácil nadar Creo que me asustas, siempre ríes, como si no estuvieras Que hay una conversación Siempre ríes, nunca vas a aceptar Que hay una conversa que en el piso no podías tú estar ¿Cómo te asustas? Siempre ríes, eso no es fácil nadar Creo que me asustas, siempre ríes, como si no estuvieras Y hay una conversación Cuando todo otra vez sale mal Yo me esfuerzo y vuelvo a respirar Y yo cuando te pienso encontrar Y yo cuando te pienso comunicar Dijes que hay mucha distancia y ya Siempre ríes, nunca vas a aceptar Que hay una conversa que en el piso no podías tú estar ¿Cómo te asustas? Siempre ríes, eso no es fácil nadar Creo que me asustas, siempre ríes, como si no estuvieras Y hay una conversación Hay una conversación